Hoy estoy pensando que tal vez existas Está de fiesta la imaginación, desesperada sensación de ti ¿Quién serás que así me invitas a amar? ¿Quién serás que me has podido dejar en mi locura Mientras se me escapa tu posible visión? Y sospecho que tú, que tú eres nadie Que está de fiesta la imaginación Que está de fiesta la imaginación Que está de fiesta la imaginación Que está de fiesta la imaginación